Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Una farsa más salida del circo de El Carmen. Daniel Ortega y Rosario Murillo viven en un universo paralelo, donde las mentiras son ley y las encuestas están hechas a la medida de sus delirios. Según la firma oficialista M&R Consultores, el dictador Ortega tiene el apoyo abrumador del 85.1% de los nicaragüenses, quienes, según esta fantasía, creen que su gobierno va en la dirección correcta. ¡Qué descaro! Peor aún, un 82.6% de la población lo ve como un demócrata. ¿Quién puede creer semejante disparate cuando este régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad desde 2018? Mientras las cifras manipuladas pintan un país de ensueño, la realidad es un éxodo masivo y una economía en ruinas. La migración sigue en aumento y el seguro social muestra una caída drástica en afiliados, sinónimo de más desempleo y desesperanza. Y todo esto mientras las denuncias de persecución religiosa no cesan. Un teatro de falsedades donde Ortega se adjudica un 94.5% de esperanzas que sólo él y su camarilla parecen ver. Tal y como si vivieran en el país de las maravillas, la pareja dictatorial de Nicaragua ve a este país con una óptica diferente a la realidad y para eso mandó a hacer una encuesta a su medida a través de la oficialista firma encuestadora MIR Consultores, en la que se adjudica el 85.1% del visto bueno de la población nicaragüense. Pues la supuesta encuesta revela que ese porcentaje de entrevistados considera que el dictador Daniel Ortega lleva la dirección correcta a este país centroamericano. Y aunque usted no lo crea, en unos resultados que parecieran haber salido de replay, indican que supuestamente el 82.6% de la población en general opina que el sanguinario dictador Daniel Ortega es un gobernante de corte democrático y respetuoso de las leyes de este país, a pesar de recibir la condena internacional por delitos de lesa humanidad perpetrados en contra de su misma población. La dictadura tambalea hasta en el rostro de su propio líder. Daniel Ortega ha reaparecido en una fotografía familiar y el estado físico del dictador no puede ocultarse. Demacrado, visiblemente enfermo, con una caída notable en el párpado izquierdo y una alarmante pérdida de peso. La imagen, en la que Ortega se sujeta del brazo de su nuera, Xiomara Blandino, ha desatado una ola de especulaciones en las redes sociales nicaragüenses, donde muchos creen que el dictador estaría utilizando un doble para sus apariciones públicas. La diferencia entre esta versión de Ortega y el figurado, en los actos del 15 de octubre, donde conmemoraba el 45º aniversario de la policía sandinista, es abismal. Los rumores sobre su salud siguen creciendo. Problemas cardíacos, lupus y otros padecimientos incurables lo tienen al borde del colapso. Los médicos cubanos habrían sido los encargados de mantenerlo a flote. Pero las dudas sobre su capacidad para seguir liderando este régimen sanguinario son cada vez mayores. Una dictadura que no solo agoniza en lo político, sino también en lo físico. Con una extraña caída en el párpado de su ojo izquierdo, sus manos demacradas y con una significativa pérdida de peso, aparece sujetado del brazo de su nuera, Xiomara Blandino, Daniel Ortega, junto a Rosario Murillo en una foto familiar. Algunos nicaragüenses en redes sociales han comenzado a especular si el dictador Daniel Ortega estaría usando algún doble para sus actos públicos, pues en las fotos difundidas hoy viernes se puede notar gran diferencia del martes 15 de octubre, donde conmemoraba el 45º aniversario de la fundación de la policía sandinista y el represivo ministerio del interior. Al dictador Daniel Ortega se le han adjudicado diferentes enfermedades, como lupus, problemas cardíacos y misteriosos padecimientos incurables, que ha tenido que recurrir a especialistas cubanos quienes lo han mantenido con vida. El reino de fantasías de Rosario Murillo no tiene límites. Mientras ella pregona que en Nicaragua reina la paz y la seguridad, los videos que circulan en redes sociales muestran la cruda realidad. Robos a mano armada, asaltos en plena luz del día y una delincuencia desenfrenada que las autoridades de su régimen observan con indiferencia. En su burbuja, Murillo se ampara en encuestas pagadas por la dictadura, afirmando que el 94.3% de los nicaragüenses viven en una paz próspera y que supuestamente gozan de libertad, democracia y estabilidad. Una burla descarada. El jefe de la policía sandinista, Francisco Díaz, y el del ejército, Julio César Avilés, siguen el guión de mentiras, asegurando que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Sin embargo, estudios independientes, como el informe de Hagamos Democracia, desnudan la verdad. Ocho de cada diez nicaragüenses aseguran que la inseguridad ha empeorado en todo el país. Murillo y su camarilla siguen viviendo en un espejismo, mientras el pueblo nicaragüense sufre la violencia y el caos que el régimen finge no ver. Los mismos medios de propaganda de la dictadura han difundido videos que dejan en evidencia que los robos con mano armada y a plena luz del día es el pan de cada día de los nicaragüenses víctimas de la delincuencia que opera a vista y paciencia de las autoridades del régimen en Nicaragua. Pero al parecer, la propia vicedictadora Rosario Murillo se hace la ciega o trata de vender otra realidad porque, según ella, amparada en una encuesta que su misma dictadura paga, los nicaragüenses gozan de paz, seguridad y respeto a los derechos fundamentales. El pueblo sabe que hay estabilidad económica y social donde se respira paz. Y lo dicen las familias, las comunidades, un 94.9% es el 95% donde vivimos en libertad, en democracia y lo dice nuestro pueblo en más de un 60%, 63% dice que tenemos oportunidades reales de mejorar la vida. Y hay elecciones, que no hay seguridad. 11% cuando un 91% de la población habla de diálogo, de unidad, de democracia, de seguridad. Siguiendo el guión de la sancionada y acusada de crímenes de lesa humanidad Rosario Murillo, su consuegro Francisco Díaz, jefe de la policía sandinista, aseguró en el acto del 45 aniversario de esa institución, que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de Centroamérica y de Latinoamérica, al registrar menos delitos y homicidios. El Frente Sandinista al borde de ser declarado organización terrorista. Félix Maradiaga, el opositor desnacionalizado y excarcelado político, ha lanzado una ofensiva contundente. Pide al Congreso de Estados Unidos que designe al FSLN, liderado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, como una organización terrorista. Según Maradiaga, el FSLN no solo oprime brutalmente a su propio pueblo, sino que también representa una amenaza regional debido a sus oscuras alianzas con actores extremistas y enemigos de Occidente, como Irán y otros grupos radicales del Medio Oriente. Maradiaga no está jugando. Ha diseñado una estrategia que incluye la recolección de pruebas sólidas y testimonios de las víctimas de la represión sandinista, exponiendo los vínculos del FSLN con el terrorismo internacional. Su plan también contempla una campaña mediática masiva para desenmascarar a Ortega y su séquito, buscando el respaldo de líderes influyentes como Ileana Ross Lehtinen y Mario Díaz Ballard, con el fin de presionar al Congreso de Estados Unidos y aliados internacionales. La dictadura de Ortega y Murillo no solo ha sembrado el terror en Nicaragua, sino que ahora corre el riesgo de ser oficialmente reconocida como una amenaza global. Maradiaga busca que el FSLN sea etiquetado como lo que realmente es, un grupo terrorista disfrazado de partido político. Contemporáneamente es un partido político, pero que desde su concepción se alzó con armas, cometió un sinnúmero de asesinatos. 45 años después, perfeccionó el terror practicando con impunidad el secuestro y ejerciendo la tortura. Los hechos son claros. Después de 2018, la Asamblea por la Democracia y otras organizaciones han presionado a la comunidad internacional para que reconozca al frente sandinista como lo que es una amenaza terrorista. Las amenazas y coacción es parte de su modus operandi. Infunden el miedo y llevan a cabo las más sangrientas escenas de violencia. Sus víctimas se cuentan por centenas. Están desapareciendo a la gente, están torturando a la gente, echando preso a la gente. Nosotros como familiares de asesinados, ¿verdad? No vamos a caer en ninguna paz que yo diga. Aquí nosotros lo que queremos es justicia. Están plenamente identificados y se sienten orgullosos de sus crímenes. Ante el mundo, se presentan con ferocidad y hacen alarde de los hechos. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.